Señoras y señores, bienvenidos a nuestros Desayunos Acordes. Bienvenidos todos acá. Estamos en la... Paren, paren, paren. Paren, paren. Miren que lo habíamos ensayado, lo habíamos ensayado. Ese hueco fue tremendo. Bueno, estamos, como bien vemos acá en The Rocks, en la esquina del Teatro Porterix, con este ciclo que estamos teniendo un viernes cada mes, de invitar a un músico a charlar un rato con él, que nos toque un par de sus temas, tal vez un tema de otro, no sabemos. El primero fue David Legón, también guitarrista. Y en el día de hoy tenemos a alguien que estuvo en nuestro cumpleaños, estuvo tocando ya el mes pasado, podríamos decir, porque estamos en junio, estuvo en mayo haciendo un Teatro Porterix. Está por viajar, está en este momento en su etapa más solista que con su banda. Así que dejo de hablar yo. Y es para nosotros un gusto tener en esta mañana, en transmisión para todo el planeta, por Porterix, a Santiago Motorizado. ¡Santi! Me asombraste, pensé que venía en sandalia, pero no en pantalones cortos. El día está bien, me parece. Sí, está bien, ¿eh? Sí, sí. Va, está bien, no, está mal. Se hace 20 grados a esta altura del año porque está mal, ¿no? Está todo. ¿Te gusta cantar a la mañana o no? ¿Tenés horarios para cantar? No, he cantado a la mañana porque, bueno, los estudios a veces abren a la mañana. Para grabar. Para grabar, exactamente. Los estudios para hacer grabaciones. Y, nada, todo bien. Y, bueno, imagina no ser lo mismo, cantar de más joven, de más pendejo, que cantar ahora tal vez que está más acostumbrado a que tenés que ser más profesional, vas a otros países, hay pruebas de sonido, te tenés que estar viajando 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque todo el mundo cree que te vas de gira como los Rolling Stones, y no es así, ¿no? Digamos, claro, me imagino que serán tours complicadas. No, sí, sí, obvio. Con el tiempo me fui acostumbrando a que, a un montón de cosas, horario, viaje, diferentes contextos para cantar, en este caso, y uno se va acostumbrando, te vas relajando. ¿Lo disfrutás? Perder el miedo un poquito. ¿Y lo disfrutás? Sí, sí, lo disfruto mucho. La verdad que sí. Y sobre todo eso, ¿no? Ir acostumbrándome, perder el miedo a ciertas cosas, y hace que disfrutes más cada situación, por más que sea adversa o que sea extraña. ¿Te sorprende este presente? ¿Pensaste que te iba a pasar? No sé qué edad tenés actualmente, ¿se podés saber eso? Sí, sí, 43. Cumplí hace poquito por eso. No, estás impecable. Gracias. Bueno, impecable, qué sé yo. Tendrás algunas cosas que nos vemos, algunos daños. Pero, te digo, ¿te esperabas a los 43 esto o cómo te imaginabas a los 20? ¿Pensaste que ibas a estar girando por el mundo, teniendo un nombre reconocido? ¿Era parte de la ecuación y iba a poder pasar? No, no, no pensé nada de este presente que vivimos y toda esta recorrida, ¿no? De ya 20 años con la banda. Al principio solo queríamos, nada, juntarnos a ensayar, a hacer canciones y salir a tocarlas por La Plata, nuestra ciudad. Y por La Plata. Y por La Plata después. No, no, al principio no, no, no. La verdad que no. Ahora sí, vivimos de esto y eso nos da mucha satisfacción. Y sobre todo, a poder vivir y dedicarle todo tu tiempo y tu mente, tu cuerpo y tu energía a la música, ¿no? Y eso es como, nada, somos privilegiados y agradecidos. Comer caliente de la música en Argentina no es fácil. Que comer caliente haciendo música en Argentina no es tan fácil. Porque muchos dicen, no, y los grandes. Y yo me acuerdo charlarlo, ahora que ya está tan de moda Fito, pero hace un tiempo atrás que Fito me dice, yo todavía no me compré mi casa. Y voy a decir, bueno, también te la patinaste. Me dice, bueno, un poco me la patiné, pero tampoco es tanta, era tanta como uno cree, ¿no? Espineta le pasaba lo mismo. No, no, Fito ahora está re arriba, merecidamente, obviamente, pero, nada, son muchos años de carrera que tuvo sus altibajos, ¿no? Y bien que él, o sea, se mantuvo siempre, ¿no? Porque también hay grandes artistas que se perdieron o que no pudieron seguir. Y nada, esa ilusión de que te va bien con una canción, dos canciones y con eso ya está salvado, no. ¿Te da miedo eso? ¿No te hace transpirar un poco? No, no lo pienso mucho, la verdad que... Deberías. Ahora sí, me agarró miedo, ¿no? Pero lo tengo claro, ¿viste? Claro. El mundo del arte, del mundo del arte, de la música, es algo que no es un lugar seguro, ¿no? Un poco la gracia de todo esto tiene que ver con eso también, ¿no? No sabes por qué viene, querés saber por qué viene, pero tampoco se entiende a veces cuando se va a decir, ¿qué pasa? Total. No, porque la gente está mirando, mirando y de golpe, mira para el otro lado y dice, no, espera, estoy acá, estoy acá y se empieza a ir para el otro lado, ¿no? No, no, eso es muy normal, parte de todo este juego. Obviamente uno de este lado sueña con tener una cierta estabilidad, qué sé yo, pero es como soñar algo que no tiene sentido y parte de la gracia del mundo del arte, de sumergirse en un lugar que es misterioso de por sí, tiene que ver con todo ese contexto también, ¿no? Que puede llamar la atención, otro día no. Un día estás esperando algo que nada que ver, un día no esperás nada y de repente tenés la atención. Es parte de toda esta locura que para mí lo hace genial. ¿Agramos la guitarra o vamos al primer tema? Vamos a tocar una canción. ¿Siempre tu instrumento, tu primer instrumento siempre fue la guitarra, siempre fue desde la guitarra? ¿Tocás otra cosa que no sea en cuerdas? No, mirá, en mi casa siempre hubo una guitarra, mi viejo, este, nada. ¿Tocaba? Cantante amateur, digamos, ¿no? Tocaba en los cumpleaños, los asados que hacía. ¿Zamba? Sí, mucho folclore. Mi viejo es de Salta y nada, mucha cultura de folclore, por ahí un poco de bolero, algunos tangos y eso siempre sonó en mi caso. ¿Y tocás algo de eso o no? Nada. No, muy poco, no, no. ¿Zamba ninguno? Hace poco hice unas canciones folclóricas para la banda sonora de Ocupas porque, nada, me pedía un poco la banda original, la banda sonora original de la serie tenía folclore, cumbia, tango. Entonces un poco era respetar ese abanico de sonidos y me sumergí tímidamente ahí. ¿Para un nuevo Ocupas o para lo que ya pasó? No, se reeditó Ocupas el de siempre, pero con nueva música, por un tema de derechos hubo que hacer la banda sonora de nuevo. Estaría buenísimo que ganan Ocupas 2, pero bueno, el Eternauta creo que va a ser Ocupas 2. Sí, puede ser. ¿Qué vamos a escuchar primero? Dale, vamos a, voy a tocar La Noche Eterna. ¿Estás cómodo? Sí, estoy bien, soy medio nano, pero creo que estoy bien. No, no, ok. Creo que zafa. Voy a tocar La Noche Eterna del Mató, ¿está bien? Lo que quieras. ¿Está bien, no sé, está bien? ¿Está bien? ¿Quieres que toque tema de otros? ¿Tocamos tema de otros? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hoy voy a salir a buscar Todo lo que quiero Voy a derrumbar Mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya Bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida A todos o igual Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa En la oscuridad Dame algo esta noche Esta noche es especial Tan brillante como el oro En la oscuridad Esta vez voy a hacer Lo que yo quiero hacer Esta vez voy a hacer Lo inesperado hacer Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa En la oscuridad Voy a recorrer tu casa En la oscuridad Voy a recorrer tu casa En la oscuridad Tan brillante como el oro En la oscuridad Desde mi casa En la oscuridad Es muy raro estar al lado de alguien que está cantando solo con una guitarra. No, no, es loco, ¿no? Sí, sí, total. Estás acostumbrado a estar vos con tu guitarra y hacerlo, pero ver a alguien con la actitud de cantar, es increíble, ¿no? La verdad que es increíble que vivas de esto. Yo vivo de hablar, yo vivo de hablar, así que imagínate. No, no, pero increíble, ¿no? No, no, yo me acuerdo de ver a mi viejo ponerle cantar para los amigos o la familia en esos encuentros. No vivía de eso, lo hacía por placer y para nada. ¿Te gustaba verlo o te daba vergüenza? Me gustaba ver cómo se entregaba esa situación, él solo con la guitarra, y generar un ambiente con la guitarra y su voz muy especial, ¿no? Y todo era un silencio para escucharlo. Eso me parecía muy extraño, incluso cuando empecé a tocar en vivo y todos los nervios de estar ahí frente a gente que te está mirando, ¿no? Que te está juzgando o no, qué sé yo, que está ahí atento a lo que estás haciendo. Siempre me costó al principio. ¿Y qué sentís vos mientras está el silencio ese? Bueno. ¿Llegás a percibir que están todos en silencio? ¿Estamos todos mirándote? Yo incluso estoy acá al costeo, a veces miraba para otro lado diciendo que no sientas que tienen los ojos acá, en la próxima canción ahora lo vas a sentir, pero... Sí, sí, creo que aprovecharon a comerme. No, pero ¿qué sentís? Perdón, a lo mejor me preguntan, no tienen respuesta. No, no tienen respuesta, está buenísimo, me encanta, gracias por la atención y el cariño. Este, pero sí, incluso yo con el tiempo, bueno, me fui acostumbrando a tocar en vivo en un lugar clásico de rock, ¿no? Con oscuridad, ¿viste? No tan mano a mano con la gente y me ponía muy nervioso tocar para... Lo que hacía mi viejo me ponía nervioso, ¿viste? Tocar para poca gente que me está mirando. Ahora le veo las caras a todos y con el tiempo me acostumbré también a esta situación. Estoy un poquito nervioso igual, ¿se nota? Ah, sí, te da... Ah, no, 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 ahora que no. Estamos bien, estamos bien, pero... Nada. ¿Querés un ribotón? Hay un vértigo, no, no, está bien, muy temprano, un poco temprano. Nunca es temprano. Igual a mí me gusta rescatar que hayamos podido armar este lugar, ¿no? Y de vuelta al escenario chiquito, la gente bien de cerca. Está buenísimo. Sí, creo que está bien. Igual yo veo que cuando empezás a tocar, no vas derecho a la canción, vas buscando recién... Y lo vi el otro día en lo que hiciste acá en Vorterix, que también no era como que esperabas y dices, ok, ya creo que está preparada la canción y ahí salís, ¿no? Sí, a veces cuando estoy solo con la guitarra me gusta, viste, que haya como ahí un preámbulo. ¿La banda sí te lo entiende? ¿Con la banda quieren ir más paro y a la bolsa o...? ¿Cómo, cómo? ¿Con él mató? ¿Van más paro y a la bolsa? Sí, es otro formato, ¿no? Es seguir un poco ya lo que está grabado. Pero sí, hay de todo, ¿no? Hay muchos temas con mucha introducción y otros con menos. Pero sí, es arranca la banda y ya está. Pero haces canciones, sin duda haces canciones. No, no, no lo pueden cerrar. Es decir, lo que acabamos de escuchar es rock. No, no sé. No sé, son canciones. Hacés canciones. Y nacen como canciones, después pueden ir para cualquier lado, ¿no? Después sí, esta canción grabada con la banda es rock, digamos, pero nacen como canciones. Pero no tenés problema en contarte con cantantes recontra pop, con máquinas, pequeños teclados, ¿no? Y creo que eso te lo permite el formato de que haces canciones. Total, total. Después puede ir para cualquier lado la canción. Incluso con él mató también empezamos a experimentar un poco, ¿no? De usar bases electrónicas y una cosa más pop. Y si nos pinta hacer algo más rockero, más guitarrero, también. Pero todo nace del mismo formato, que es la canción melódica, por decirle algún adjetivo, de estrofa estribillo clásica. Pero bueno, y sus variantes. Dame variante, entonces, que escuchamos ahora. No voy a mirar, sí voy a mirar. Para que me olvide la lista. Lo que quieras, toca lo que quieras. Tocá lo que quieras, no. ¿Cuál era? Ah, bueno, una nueva. Oh. ¿Qué tan nueva? Esta medalla de oro, que salió hace dos meses. Promesas que no voy a cumplir Espero te enamores de mí Soñamos con un mundo mejor Hasta que el líder dijo Me voy a rendir Contando todo lo que sobró Nunca vas a ser millonaria Millonaria Espero Entiendo Ay, me puse nervioso Entiendo Espero y entiendo son parecidas Nunca vas a aceptar Que todo lo que viene Que todo lo que viene es peor Mañana yo me aparto de vos Y me voy a pelear por algo mucho mejor No quiero que me apartes de vos No quiero que me apartes de vos No quiero que me apartes de vos Si sé que no hay nada Nada, nada Mañana yo me aparto de vos No quiero que me apartes de vos Y me voy a pelear por algo mucho mejor No quiero que me apartes de vos Ya sé que no hay nada Hay una luz que arrasa con todo 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 Gracias Quieres que este no lo subamos a Youtube No, no, si después lo cortamos Te pasa, cantás canciones muy de relaciones, siempre está presente que le estás hablando a alguien, cada cual se hace su película, vos tendrás tus películas, pero será muy difícil tener relaciones y que nadie te pregunte, ¿a quién se le hiciste? Porque ya la gente, viste, que te pregunta. Entonces cuando sacás un tema nuevo, algo así, a uno le es muy difícil pensar que el artista es totalmente abstracto, que dice, no, bueno, hablo de situaciones a lo mejor genéricas o que caen bien, pero siempre hablas de relaciones, son pocas las canciones tuyas que son sobre circunstancias. Sí, en una época, en los primeros discos, por ahí cuando empezamos con la trilogía de Pez, que cada uno tiene una temática, ahí sí me iba más por otro lado, pero también en algún punto, qué sé yo, el disco Día de los Muertos, que habla del apocalipsis, también habla de las relaciones adentro del apocalipsis, ¿no? Relación corta, sí, la salga. Relaciones cortas porque se viene al final. Pero sí, siento que para escribir algo que realmente sea real, que sea potente y... Tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con algo que sientas profundamente, no, puede ser un montón de cosas, no solo las relaciones, pero que por lo menos a mí me funciona empezar a escribir a partir de algo muy puntual que me haya interpelado de manera muy profunda. Y las relaciones es lo primero que uno tiene como en el día a día presente, creo yo, por lo menos yo, ¿no? ¿Te tienden a ser complicadas? La verdad que no, pero no sé cómo explicarlo, siento que de alguna manera en las canciones vuelco una parte de las cosas que siento, que pienso día a día y que me ayudan a, no sé, a canalizarlo por ahí. Y después en el día a día, no, 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 no es que estoy sufriendo, soy un emo. En una discusión nunca alguna te reflejaba, después decime en la canción lo que me querés y lo que me extrañás. ¿Me entendiste lo que ya te dije acá? Después decímelo, ¿eh? Si te conocieran ahora. porque a veces me pasa no, me imagino que será una parte como que es la relación y la canción complementa en gran parte la relación claro, no, bueno, pero me toca o sea, me sale escribir de esa parte de la relación claro escribiste alguna vez sobre peleas en serio te pregunto, tenés alguna canción no publicada de peleas esta canción la voy a destrozar no, 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 eso no son de como de para tener de todo por suerte no tengo ninguna relación ¿cómo pasaste la pandemia? bien y mal ¿tuviste miedo? ¿tuviste un momento de miedo? fue raro porque sentía hubo un momento de incertidumbre que no se sabía que si no iba a volver nunca esos momentos, el momento de estoy encerrado, sos consciente de estar encerrado estabas vos, tu guitarra y quien más estabas acompañado, estabas solo con mi exnovia estabas con hijos no, no, un perro que murió y mi novia que ya no es mi novia pero no, no voy a escribir una canción aguantame un no, 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 pará pongamos rápido no, no, mirá no te soporté mientras tosía no sabía que te desconocía no, no maldito COVID por suerte te llevó fue no, no, me llevo muy bien le mando un saludo bonita nos llevó muy bien está todo bien no, pero está bien hablo en serio me imagino que para alguien que compone que esta música dirá ok, tengo tiempo el tiempo va pasando estabas encerrado las noticias no eran optimistas era una mezcla de miedo no podías ver ahí no sé ahí voy ¿cómo te pegó la pandemia esos tiempos cerrados? ¿dónde estabas? ¿en La Plata? ¿acá? estaba en La Plata viví en La Plata y y sí la verdad que pasaron dos cosas primero dije bueno, tengo este tiempo que siempre en esta dinámica de la banda que es muy agitada de mucho viaje siempre estoy como buscando ese tiempo nunca lo tengo de repente el contexto mundial me permitía ese margen y la verdad que cuando me ponía a tratar de componer o hacer cosas proyectos que tenía ahí a la espera no me salían ¿viste? tenía como una traba que no sabía bien como de dónde venía yo siento que era que tenía que ver con eso de la incertidumbre en el horizonte ¿no? ¿para qué compongo esto? total, algo así ¿para qué hago esto? si después no lo voy a salir a tocar no se lo voy a mostrar es raro ¿viste? incluso para un músico que tenía la ventaja los músicos teníamos la ventaja de por lo menos poder hacer cosas la música se sigue escuchando online digamos con pandemia sin pandemia pero igual ¿viste? yo siento que para mí es muy importante la parte de salir a tocar en vivo y esa parte estaba trunca y sentía que no sé había algo que me trababa diciendo esto como no tiene sentido en un punto ¿no? y por otra parte sentía como una especie de relajo extraño no sé si contar esto pero bueno estamos acá ¿no? entre nosotros ¿cómo voy a recordar esta charla? no sé ¿viste? como con la banda veníamos muy al palo y de repente se paró el mundo y sentía un alivio ¿viste? claro que no es lo mismo el alivio de decir uno mismo decir che no tengo que parar un poco relajarme ¿no? mientras el mundo sigue ¿viste? y eso te cargó obviamente es una debilidad ¿no? pero para todo estar pendiente de eso pero cuando ve que están todos parados decís bueno joya estamos todos en la misma estaban laburando un montón sí a full a full y en un momento eso se mezcla ¿viste? decís estoy es lo que yo siempre soñé lo disfruto día a día subo al escenario y soy feliz pero hasta qué punto estoy disfrutando hasta qué punto soy adicto a esta vida que no es lo mismo ¿no? y la pandemia bueno es un poco un cliché de la pandemia ¿no? parar un poco reflexionar sobre las cosas que hacíamos las rutinas las cosas que hacíamos automáticamente ¿no? esto que tienen los artistas o cualquiera que suba un escenario eso te va a ser muy difícil no convivir con eso todo el tiempo extrañarlo cuando no lo tengas tal vez odiarlo mientras lo tenés yo creo que la reflexión tenía más que ver con el cómo ¿viste? o sea no me veo no estando arriba de un escenario tocando pero por ahí ¿viste? como manejar un poco los tiempos no estar siempre al palo aceptar todo a cualquier gira a todo ¿y ahora volviste a esa ¿pudiste cumplir eso que me estás diciendo? o de golpe volviste y estoy saliendo de vuelta le decís a tu manager dice ahora vamos a ir a tal lado otro y decís sí 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 es raro ¿no? porque también hubo yo siento que hubo un momento de iluminación donde todos pensamos oh claro esto estaba mal estaba mal y cuando volvió el mundo volvimos todos ah no chau nos olvidamos creo que un poco algunas cosas estábamos manejando por lo menos con la banda ahora estamos más tranquilos estamos por sacar un disco nuevo entonces dijimos bueno esperemos armar la gira presentación del disco no aceptemos cualquier invitación dejemos todo para después pero por otro lado bueno aproveché ese tiempo para tocar solista entonces como que nunca paro pero no es lo mismo es como que hago otras cosas cuando toco solo que está bueno igual al público le da temor diciendo ahora salió solo a la banda le da temor eso se charla eso lo tenés que plantear tenés que decir bueno me voy a ir solo y ves que todo te dije que iba a pasar yo creo que lo hizo Ciro había había una cuando éramos más chicos si un artista se hacía solita era que ya claro eso fue cambiando con el tiempo es cierto empezaron a haber estos proyectos paralelos donde el solista tenía ganas de otra cosa y estaba todo bien y se empezó a permitir o se empezó a entender que era posible entonces con con la banda lo empezamos a hacer y todos lo hacen todos tienen los chicos de la banda tienen sus proyectos paralelos donde hacen otras cosas y está bueno y está todo bien por ahora ellos me dicen está todo bien no sé voy a fijar el teléfono dale por el momento sigue todo bien sigue todo bien bueno 9 y media de la mañana estamos con Santiago motorizado estamos transmitiendo desde la esquina de Álvarez Tomás y Federico Lacroze es que es una esquina muy rara eso enfrente es Chacarita esto es Cologiales eso es Palermo bien rarísimo aquello creo que es Chacarita también no creo que Villa Crespo es mucho más allá creo vos actualmente vives a Cosi y viendo en La Plata no vivo acá en Villa Crespo justo por eso nada que ver en mi casa dije hace un año vos pandemia si que escribiste en pandemia tenés algo que escribiste en pandemia o no escribiste nada algo de lo que escuchamos no lo que pasó en pandemia que estuvo bueno tenía esa cosa que no me salía nada hasta que llegó la invitación de Bruno Estanero el director y creador de Ocupas para hacer esta nueva banda sonora y estuvo bueno porque había como un margen a contrarreloj de hacer canciones había que laburar había que laburar a full y salieron con ese objetivo en el horizonte que era eso que estaba buscando empezaron a salir canciones y estuvo bueno porque tuve que componer como cerca de 70 piezas musicales no eran todas canciones algunas piezas de música así más incidental secuenciador compu teclados sí, defecto mucho de eso y muchas canciones Ableton ¿qué usas? no, uso para maquetas y GarageBand ok ah mira pero después nada después en el estudio con Pipe en el resto del mundo ahí en Bodedo fuimos armando todo y pasando y estuvo bueno la verdad que en poco tiempo aparecieron todas esas canciones que estaban guardadas o sea en un lado ¿te gusta el momento de grabar? sí, sí ¿lo disfrutás? lo disfruto sí, es un momento nada que hay muchas sensaciones encontradas ¿no? de vértigo de duda de posibles caminos para tomar y todos están bien o todos están mal no sé pero sí me divierte me gusta sobre todo cuando hay más tiempo ¿viste? cuando hay poco tiempo cuando hay poco tiempo pasan otras cosas que no están mal tampoco pero sí sí me encanta me encanta el estudio pero lo que más me gusta es tocar en vivo la verdad que gana eso estamos en vivo toca lo que quieras dale perfecto una que te acuerdes la letra mataría tenía notar tenía notada una canción de una banda con la cual crecí es una banda con la cual yo decidí dije yo quiero ser músico también no sabía tocar la guitarra no sabía nada ¿a qué edad aprendiste a tocar la guitarra? ¿ya grande o? sí porque en la secundaria porque mi viejo tocaba la guitarra todo pero no había una situación de maestro alumno ¿viste ahí? claro es difícil es difícil tu papá no te puede enseñar música no te puede enseñar manejar un padre no puede enseñar nada sí y a mí mi viejo era profesor de matemática a mí me iba mal entonces después preparaba la materia para marzo diciembre todo eso con mi viejo y era era una comedia no era una gran relación no 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 estaba ok entonces tenía una banda que te gustaba y que gracias a esta banda vos quisiste empezar en la época de la escuela de secundario me acuerdo que salió el cassette el demo que era una vieja cosa que se hacía antes antes de que salga el disco oficial salía el demo y de embajada boliviana una banda de la plata legendaria este me acuerdo escucharlo y nada partió la cabeza y la plata era especial con eso de que los demos salían antes que los discos total porque tenían ese micromundo de vender cassettes yo me acuerdo que estábamos en la otra radio que no la nombramos y y me acuerdo que nos llevaban cassettes de la plata con demos que eran muy distintos a los demos que traían otros total porque era casi el disco para las bandas de allá total era muy importante y como la plata es una es una ciudad pequeña en cierto bueno en comparación con capital obviamente circulaba muy rápidamente esa información el boca en boca se vendía había puntos lugares donde uno iba a buscar esas canciones entonces era como un circuito de demos muy particular así que voy a tocar una canción de embajada boliviana para homenajear eso sentado aquí pensando en ti sin donde ir y sin dormir buscando alguien como yo no quiero sufrir lejos de casa lejos de acá lejos de todo nada va a cambiar pego el bajón pego el bajón y esto no da para más es hora de partir todo el tiempo estoy así pasan los días y sigo así todo el tiempo estoy buscando alguien como yo alguien como yo alguien como yo Muchas gracias Cuando vas por el mundo Vas a escenarios de World Music Te tocan escenarios temáticos Encima el physique du role tuyo Es del latino De todo Hemos tocado en festivales de todo tipo Y en contextos de todo tipo Sobre todo por ahí en Estados Unidos ¿Dónde tocas? ¿Dónde tocas? ¿Dónde tocas en lugares como este? ¿Te molesta si agarro el café? No, no, por favor Gracias Pero me decías ¿Tocás en lugares? No, hemos tocado en festivales Después giras propias de salas ¿Salas de cuántos? Y depende Bueno, en Nueva York eran 500 personas Ponele ¿Cuál es la vida? De golpe estás en Nueva York Estás caminando por la 48 Y Broadway está yendo a tu concierto en Nueva York Un argentino de la plata Un argentino de Nueva York Claro, pero será loco En algún momento Habíamos quedado que le festejábamos todo Pero digo, será loco No, en algún momento Se tiene que cruzar en la cabeza Decís, qué mierda ¿Qué pasó? ¿Cómo se alineó todo para que esto pase? Sí, cuando vamos a lugares más extraños Lejanos Y vemos que hay un recibimiento Porque bueno, ir a lugares lejanos Se puede, digamos Si tenés los recursos Pero de repente llegar a un lugar Estás en una sala llena Reclamando por tus canciones Es muy loco Es muy loco Y sí, se mezcla eso Me acuerdo la tarde La última vez que tocamos en Nueva York No sé qué fuimos a hacer Fuimos a pasear O a buscar algo No me acuerdo Marihuana Puede ser Puede ser Y estar ahí Por la calle de Manhattan ¿Cómo? Hay en todos lados ahora en Nueva York Ahora está todo bien, es legal Sí, sí Pero estar por la tarde en Nueva York Y ver todas las cosas Además Nueva York es justo Muy cinematográfica Viajes o no Como que la conocemos Y de repente Saber que a la noche Nada Ir a tocar a una sala Ver que hay fila en la calle Tu nombre en la cartelera O del de la banda Esos lugares Esas cosas así muy yanqui Que son muy lindas Está bueno ¿Lugares raros? No, por ejemplo No sé Las primeras veces que fuimos De gira por Centroamérica Por ejemplo Honduras Honduras, Guatemala Costa Rica El Salvador Mamita Buenísimo No, porque uno va Son buenos lugares Sí Pero Son complicados Son lugares Sí Nunca vivimos una situación complicada Nada Nada Lo mismo en México Que sabemos que a veces te dicen La ruta Ojo con la ruta Nunca No Pero bueno Existe, obvio Acá también Pero bueno Y No, acá no No, no Gracias Horacio No, la verdad que Y cuando Eligen Lo hacen porque uno dice Bueno Voy a Nueva York Y no es que todos En el Madison Square Garden De entrada Empezan en lugares De 200 300 Tranqui Y lo empiezan a hacer Y empiezan a girar Y empiezan a girar Porque decís Bueno Lo puedo hacer Es música Porque imagino Que no será Un gran rédito económico No será Sí, hay lugares que Obviamente es más complicado ¿No? Estados Unidos es un lugar complicado A nivel así Económico Porque hay que tener Las visas Que son caras Los viajes Todo eso Pero últimamente La verdad que Salió bien Eso está bueno Viste cuando ves que A pesar de esa Dificultad La gira rinde Digamos En ese sentido Claro Este Y está buenísimo No sé Recorrer ciudades ¿Te gusta la vida En ruta? Sí, me copa Me gusta mucho ¿Te gusta eso? El traslado Estar mirando por la ventanilla Y ver no sé Estás Por rutas tejanas Que yo no sé Total Tratamos de hacer Por ejemplo Hicimos Esta vez hicimos Nueva York, Washington Filadelfia Y Miami Y todo eso lo hicimos Viste con la ruta así Derecho para abajo Después cuando hay que ir A otro lado Es más complejo Es más lejos Pero En Europa Lo hacemos mucho Porque está todo más Más juntos Si hacemos una gira por España Siempre vamos En Europa me acuerdo Al principio Cuando te hacían Tus primeras notas Que cuando iban Y iban en una Bando horrenda Todos apretados ¿No? Sí Sí, no era fea Por afuera era linda Adentro de lo sorprendo Adentro de tantos ustedes Claro Sin hotel Sí, sí No, no El primer viaje Fue un Nada No teníamos experiencia No sabíamos a dónde íbamos Nada ¿Lo sufrieron o no se divirtieron? No, no Divertimos más que nunca A pesar de esas dificultades No había Todavía Smartphone Hace mucho tiempo ¿No? Y alquilamos dos autos Porque no teníamos recursos Para alquilar una van Para todos Y íbamos a dos autos Que era un error Porque sin smartphone Claro Era cada auto Se iba para cualquier lado ¿Viste? Era como una comedia Perdí un bajista Sí, sí No, era terrible Y nos dimos cuenta Que había que pagar Dos veces nafta Dos veces peaje Dos veces estacionamiento No salió bien Mal planificada Necesitamos un manager Sí, sí Ahora entiendo Por qué se queda Con ese porcentaje Sí, sí Se justifica Pero la pasamos muy bien Ese viaje lo recordamos Porque fue justo El cambio ahí ¿No? De WhatsApp De las redes sociales Todo Cambió mucho Un poco tiempo Y pensamos ¿Cómo hacíamos? ¿No? Con el GPS viejo Tratando de Que andaba mal Viste Que iba más o menos Qué sé yo Pero era pura aventura Y eso está bueno Naciste con una libertad Parental O sea, tus padres Entendieron claramente Que eras esto O tuviste que lucharlo Para Un poco tuve que luchar Porque ¿Sos de clase media? Sí, clase media Normal Mis padres docentes Mi papá también Era empleado De la provincia Público Nunca faltó nada En mi casa ¿Vive tu papá? Sí Sí, sí Mi mamá no Falleció hace unos años Y nada Nunca faltó nada Pero nunca sobró nada Y éramos muchos ¿Viste? Éramos cinco hermanos Y mi abuela también Todos en una casa Ocho personas Entonces Hubo momentos De crisis Se sentían mucho ¿Y le prestaban atención A cada uno? Yo creo que sí Yo tengo tres Y perdí uno ya No, no digo Pero no, bueno No es lo mismo Tener dos, tres hijos Que tener cinco Yo siento A ver O sea, darle la importancia Que cada cual se sienta A un hijo único Hubo así Pasó esto A mis tres hermanos mayores Mi hermano más grande Mi Oturi Mucho más grande Claro Y mi hermana Y ahí hubo un hueco De siete años Y después nací yo Y mi hermano más chico Que le llevo un año y medio El chiste de que no te querían Te lo hicieron siempre Entonces como claro ¿Viste? Como que Hay un hueco ahí Que dijeron Bueno ya está Tenemos tres hijos Cerramos acá la fábrica Y Pero después No sé ¿Qué pasó? O un error O algo Todos sabemos ¿Qué pasó? Nunca te contaron ¿Qué pasó? No No te estaban esperando Es más Tu mamá pensó dos veces En decírselo Estaba embarazada Pero después tuvo otro Que no sé si era para Sí, ya estaban enviados Ya está, ya está jugado Y tengo ese recuerdo De estar mucho con mi hermano En la infancia ¿Viste? De mi viejo laburando Y medio que Nos criamos entre nosotros Ahí hinchando las bolas ¿No? No sé cómo fue la educación De mis otros hermanos Pero empezaste a tocar la guitarra Empezaste a tener la banda Y te dice Papá venime a ver Qué sé yo Y de golpe Se daba cuenta Que cada vez El laburo no estabas buscando Estabas buscando ser músico Total Y había una contradicción Con mi viejo Obviamente que es el miedo De los padres De que te vaya bien Que no termines Nada, sin trabajo Y tirado por ahí Este Pero a la vez Hay una contradicción Porque yo tenía Como una habilidad Mi hermano más grande Tiene una habilidad Para dibujar Él se dedica ahora A dibujar Es Nada, trabaja para Marvel Haciendo cómics Este Es muy bueno Es un crack Alba Rionuevo Se llama Si lo quieren googlear Y Entonces lo mandaron A Bellas Artes ¿No? Entonces motivaron Ese costado del dibujo Y Y Facundo Mi hermano más chico Y yo también Teníamos como esa vocación Por el dibujo Y cierta habilidad Por decirlo de alguna manera Entonces también Nos metieron En la Escuela de Bellas Artes Había Un indicio De decir Bueno Está bueno Que dedíquense un tiempo A las artes Pero cuando después Íbamos creciendo Y eso se profundizaba Ahí le agarraba Un poco de miedo Y más cuando le digo No No quiero dibujar Quiero tocar la guitarra Oh shit Me salió hippie Y mi hermano Me acuerdo Mi hermano más grande Porque él cantaba Era un tipo Que le gustaba la música Total Pero bueno Hay algo ahí Que se yo Bueno No se Tendremos que llamar A mi papá ahora En vivo Que salga No Que se yo Es un miedo Normal Que incluso lo tiene uno También Che voy a dedicar Todo mi tiempo a esto Voy a apostar a esto En este momento Clave De mi vida Que voy a estudiar No voy a dejar el estudio Voy a hacer esto Era una apuesta Tu mamá Tu mamá te vio ya Digamos consagrado Con críticas lindas Hay muy buenas críticas A vos y a la banda También cuando fueron afuera Si si Mi mamá era la que más disfrutaba eso Las noticias Y todas las cosas Si Vio Te alentaba Le veías que Iba a ver algunos conciertos A lugares Me ponía re contento Si si Peña a este y a este o no Viste que Iba a los que Se podía sentar Claro Se podía sentar Tenía Claro Claro Donde había una plateita Y te la acordás ahí Viéndola Si 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 La verdad que eso me Y la extraño Cuando pienso en cosas Que aparecen ahora Como Vamos a tocar en Luna Park Dentro de poco Y para tu mamá Claro en Luna Park Y tenés alguna canción Que te la haga recordar O Bueno yo no quiero llevar a esto A un lugar emotivo No no perdona 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 Voy a mirar los carteles Me volví a Nick Unesoff En dos segundos Te pido mi disculpa ¿Querés llorar? No Nos vendría bárbaro No no Pero no Pero no En realidad siempre lo dije Desde el lado Perdóname Perdóname Pero no no Porque Viste A medida que va pasando el tiempo Y Sobre todo eso Cuando la pegás A muchos músicos le he preguntado Si los viejos llegaron a verlo Claro Porque Está bien cuando sos conocido Es una cosa Pero todo el recorrido previo Lo que pasa La discusión Es volver Ver que no la pegás No la pegás Va pasando el tiempo Y bueno Y les agarran Entonces está bueno Si te vio Si te vio consagrado Total Total Si 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 A full Eso me pone contento Y Y nada Bueno Y lo disfruto con mi viejo también Que se pone contento Y ahora dice Mi hijo es Santiago Motorizado No usa tu apellido Bueno Me río porque mi viejo a veces Nada Saca chapa de algo que Tampoco viste Soy Ciro Como dijiste vos hoy Este Nada Ahora mi viejo está un poco enfermo Está internado ¿No? Está bien Está estable Bueno Así me la hace difícil Querés dedicarle un tema No Se está recuperando Está haciendo ahí una Nada Un trabajo para Para volver a estar bien Eh Y saca chapa Viste Yo lo voy a visitar a la clínica Y le dice Él es Santiago Motorizado Y yo miro a ser los enfermeros Y le dicen ¿Quién es? Y yo le digo Viste como Ah Este Piensa que ahí Que con eso Le van a No sé No Está bien Eso recontra conocido Bueno Es el último tema a tocar Se nos fue la vez Hemos charlado más de lo que creí Está bien Fue un gusto tenerte Laura Gracias Hace un momento que nos charlábamos Sí, es verdad Te he visto en varias etapas de tu vida Vos también en la mía Exacto Y La verdad que El recorrido Es coherente Viste Es bueno cuando ves el recorrido Coherente de un artista No porque no puedas cambiar No porque mañana no puedas hacer punk O porque de golpe Armas una banda De otro tipo de cosas Si el artista es coherente Uno se da cuenta Uno va viendo que hay una construcción Que hay un camino Que no fue La suerte de un momento De tres temas que la pegaste Y estás cantando No sé Todo el tiempo la misma canción Y aún dentro de eso Con tus desafíos Te animás a hacer distintas cosas Yo siempre digo Tus gráficas Va mucho más allá de la música Entonces cada vez que te veo Y cada vez que te veo crecer Si me permitís en este momento decírtelo Veo que estás creciendo Muy bien como artista La verdad es que Dentro de lo que has armado Y de lo que has propuesto Está bien Después a la gente le gusta O no le gusta Es una moneda al aire Y esto es así Arriba se está poco tiempo Comumente está todo el tiempo subiendo Todo el tiempo bajando Pero la verdad es que creo Que ha sido coherente Y que tu carrera de artista Te está mostrando un artista coherente Y eso yo creo que se agradece Así que bueno Aprovecho para agradecértelo No, gracias a vos Cantá lo que quieras para despedirte Bueno, dale Una canción que le gustaba a mi mamá Uy, me siento re mal Y nos despedimos con esto Gracias Es mi forma de dar cariño Disculpa No, no soy muy de abrazar Te pido mil disculpas Pues en el río se vuelta Espera, vamos Para todos ustedes Paso todo el día Pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día Pensando en vos Y vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos En la derrota Hasta el final El final El final Ah Todo lo que hago Es para vos Todo lo que hago Es para vos Ah Y vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Me gusta estar de nuevo acá El final El final El final El final Santiago motorizado Gracias a todos Buen fin de semana Somos maldición Va a ser un día hermoso